Oh, nada, aquí está D.J.U.N.I. Juan Alex Buri, el hacer la musica, porque estamos aquí haciendo un tema, un éxito, y nada, espero que todo le repite, que todo le va a ver, pues qué bendiciones. Hoy es sábado en la noche, y me piso como loco para deshacer, buscando un par de gatas, un par de locas de que esta noche quieran conmigo. Yo lo que quiero a las mujeres es la disco con la mano en el aire. Con los ojitos de chinito siente el humo, el movimiento en el aire. Y si te besas dale, caile, 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 caile. Si te gusta lo mío, bailen, 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 bailen. A mí me gusta como tú la escuchas y la sientes, me gusta bellaquearte y ponerte elocuente, como te luces más delante de la gente, y con esos movimientos tú que me pones caliente. Prendió, prendió, tengo un par y prendió porque esto es lo mío. Con un sexy movimiento te llevo al desafío. Dicen que tú eres loca, jugaste de tu marido. Yo lo que quiero a las mujeres es la disco con la mano en el aire. Con los ojitos de chinito siente el humo, el movimiento en el aire. Y si te besas dale, caile, 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 caile. Si te gusta lo mío, bailen, 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 bailen. Quiero que tú bailes. Mira como solo chupa, bailando en la discoteca. Se vuelve más como loca y bailando chupa su checa. Mírala, como ella mete el movimiento sexy. Joderla, se le sube loca, es una loca crazy. Sus amigas, que le envidian porque es toda una baby. Y yo te digo que hoy es sábado en la noche. Y me piso como loco para deshacer. Buscando un par de gatas. Un par de locas de que esta noche quieran caer. Yo lo que quiero a las mujeres es la disco con la mano en el aire. Con los ojitos de chinito siente el humo, el movimiento en el aire. Y me piso como loco para el baile, caile, caile, caile. Solo caile. Si te gusta lo mío, bailen, 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 bailen. Yo quiero que bailes. Oh, 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 oh. Y ole, ole, y ole, hola. Mano pa' arriba, ma. Y ole, ole, y ole, hola. Oh, 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 oh. Y ole, ole, y ole, hola. Oh, 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 oh.